Este lunes en el Sol del Centro, se colocará en letras de oro en nombre del profesor Enrique Olivares Santana en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, como un homenaje a la trayectoria de este ilustre guascalentense. Durante el segundo trimestre del año, los robos a trenes de carga en territorio de la entidad se incrementaron 10% con relación a los primeros tres meses del año en curso, según reporte de seguridad del Sistema Ferroviario Mexicano emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Mario Guevara Palomino, nieto del exgobernador Benito Palomino, renuncia a su militancia de 30 años en el PRI. Se queja de casi casgos y traiciones, así como que ese partido se ha convertido en la peor mafia de la historia. Revela el gobernador Martín Orozco Sandoval que se tiene ya un avance de 63% en el canje de placas, al tiempo que pide a los ciudadanos que no lo han hecho que realicen el trámite. En información policíaca, desquiciados sujetos queman intencionalmente cuatro vehículos que se encontraban estacionados en colinas del río. No hay detenidos. En los deportes, la mañana de este domingo dejó de existir el periodista Humberto Rodríguez Martínez, quien formara parte del Sol del Centro durante casi tres décadas en el área deportiva y desde 1985 fue un incansable organizador del Maratón Guadalupano. También se desempeñó como secretario general de la sección 1 del Sindicato Industrial de las Artes Gráficas. Como editor de deportes, dio atención especial al automovilismo, sobre todo al serial NASCAR México, además del básquetbol y el fútbol, incluyendo las actividades deportivas infantiles y juveniles. Descanse en paz. Esta información y mucha más la puedes encontrar en la edición impresa de tu diario El Sol del Centro de este lunes 3 de septiembre. Voz informativa, Mario Luis Ramos Rocha.